Me da igual lo que hablen si es bueno o malo de mi al cabo Soy peor de lo que piensen por ahí Soy la piedra en el zapato, la escopeta de esos patos Que les duele como pinto pa' subir, ¿verdad que sí? Es curiosa la gente que de ti habla por detrás Y llegan saludando, preguntando cómo estás Y ya saben cómo andamos, ya están bastante informados De la vida que llevamos, pero en fin ya son así Quedando bien, dejando en mal Así navegan con la bandera de una amistad De varios tropezones me ha tocado levantarme y sigo caminando Evitándome no toparme con personas negativas Que tiran mucha saliva, que la envidia les cuestiona una amistad Y pagan mal Camino con bandera de pendejo pa' notar Quien quiera ser el vivo, presumiendo de lealtad Y son todo lo contrario, luego te muerden la mano Pero no los ocupamos pa' avanzar así nomás Vamos por más Sin ver atrás Aquí el que suma ya está aprendiendo a multiplicar